El Horus Manticore quiere que muera todo el mundo, incluido el mismo. Tiene una capacidad de sensores de 10 y un puntito extra en ataque técnico, lo que lo convierte en un competente hacker. Y además tiene dos puntos de armadura, que no está nada mal. Sin embargo, tiene una capacidad de reparación baja y una buena puntuación en sistemas. ¿Qué es lo que quiere el Horus Manticore? Lo que quiere es estar cerca del resto de sus enemigos. Tiene un montón de ataques de corto alcance y, sobre todo, un montón de sistemas automáticos y secundarios que, cuando está cerca de otros enemigos, a distancia cuerpo a cuerpo o distancia cercana, empiezan a hacer daño, empiezan a saltar de un enemigo a otro, empiezan a rebotar, arcos eléctricos, es resistente al propio daño de energía. Si se hace daño él, te hace daño a ti, básicamente lo que quiere es que él se va a fastidiar. Pero tú te vas a fastidiar más todavía. Su poder supremo es que puede estallar si es destruido en un área enorme, dando una cantidad de daño exageradísima. Pero el piloto ha de morir de forma segura. No sé, esto es lo que es el SSC Manticore. Esto ha sido el Panzer, en un minuto.